para la iglesia para la iglesia ¿estas bien? ¿y que le pasaron las notas? a las notas las olvide pero me todavia no acuerdo desde el BAC o del BAC hey! que pasao? ¿todo bien? ¿como estan? ¿como estan? ¿como estas? mira quien esta ¿que pasao? ¿como estas? ¿como estas? aca esta todo el fuego caliente echotele venas ¿praticaron bastante? el 3 vamos a darle a ver que sale ok ¿este lo conectaste ya? ¿estas prendido? probando a ver a ver ahi esta bien ok ¿estan listos? listo 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 15 16 15 15 16 16 16 15 16 16 16 17 Derramando su sangre en una cruz Se entregó a sí mismo por nosotros Del pecado los redimió Vida eterna y en Cristo Jesús Derramando su sangre en una cruz Se entregó a sí mismo por nosotros Del pecado los redimió Vida eterna y en Cristo Jesús Que sobre todo nombre Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es nuestro Señor Que sobre todo nombre Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es nuestro Señor Que sobre todo nombre Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es nuestro Señor Que sobre todo nombre Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es nuestro Señor Es nuestro Señor Es nuestro Señor Jesús Jesús ¿Quedó? 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 Buen trabajo muchachos Gracias Hey Alex Buen día Buen trabajo Muy bien Felicidades Mañana Mañana Ya grabamos Ok Yo te bendiga Hey Hey Yo te bendiga Hey Yo te bendiga Buen trabajo Nos vemos mañana Buen trabaj